Estamos de vuelta en el programa y ustedes saben que estamos regalando dos libros de historias de la guerra, pacífico, historias de la guerra, de Juan Carlos Cortázar, Juan Cristóbal Guarelo, Patricio Jara, Alejandro Negra, Alberto Rojas, Francisco Chilling, Carlos Tromben. Cada uno de ellos escribe un cuento basado o teniendo como base en el contexto la guerra del pacífico. Algunos de los autores son chilenos, otros autores son peruanos y combinación slash combinación jueves tenemos dos libros para regalar. Son muy entretenidos los cuentos, muy buenos, muy creativos. Y tenemos aquí en el estudio a dos de los autores, Francisco Chilling y Alberto Rojas. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. El primer cuento que leí fue el de Juan Cristóbal Guarelo, que no voy a hacer spoiler, así que no voy a contar de qué se trata. Extraordinario el cuento, me encantó el cuento de Juan Cristóbal. Y lo interesante es que uno lee el cuento y se da cuenta inmediatamente de que hay elementos de ficción en un contexto histórico que a uno le han enseñado en el colegio. Y lo interesante es cómo se empieza a generar un escenario, una posibilidad incluso, totalmente distinta a lo que pasó sobre la base de elementos que nos han marcado y que han modelado de alguna manera la historia de los dos países. Ustedes, ¿cómo decidieron qué hacer? ¿Cuál era el mandato? Oye, ¿por qué no escriben un cuento, qué sé yo, basado en la Guerra del Pacífico, así tan libre como eso? O están un poquitito más... No, tan libre como eso. Francisco Chilling. Sí, tan libre como eso, de todas maneras. La cuestión que siempre existe o subyace ahí es reescribir la historia, evidentemente. O sea, la historia oficial que enseñan en los colegios está constituida por cierta élite que transmite el conocimiento y existe la necesidad constante de ir reescribiendo esa historia desde un punto de vista contemporáneo. Si tú ves en los textos, por mucho que uno intente imitar el tono del siglo XIX, de alguna manera penetran todos los temas políticos, económicos y sociales que te afectan a ti hoy día en el 2017. Por lo tanto, hay un proceso ahí que subyace, pero había total libertad. Por eso el Tromben se tiró un texto de ciencia ficción. Claro, efectivamente. El cuento de Tromben está ambientado en una época que todavía no existe. En el siglo 81. Y tú, Alberto, ¿cómo cogiste tu tema? Mira, Patricio... El Toro se llama. El Toro, sí. Mi relato se llama El Toro. Patricio Jara, que es el articulador de este proyecto editorial, el escritor, editor, conocido, la novela de Pratt, etc. Me invitó a participar y me dio completa libertad para efectos de un relato, teniendo como elemento común que tuviese algún vínculo o trasfondo con la guerra del Pacífico. Y yo, hace algunos años, estaba investigando acerca de las armas y de los barcos de la guerra del Pacífico, porque estaba trabajando en una novela que se publicó en 2011, que se llama La sombra de fuego, y que tiene que ver con la guerra del Pacífico. Y ahí descubrí este pequeño antecedente de que, durante la guerra del Pacífico, Perú había construido una suerte de submarino, y que funcionaba, y que de hecho estuvo a punto de, de algún modo, lograr un combate en contra del Cóndale y del Blanco Encalada, que eran los dos blindados que mantenían el cerco, el bloqueo al puerto del Callao. Y finalmente eso se frustra. Y finalmente, cuando las fuerzas chilenas llegan, llegan a Lima y al Callao, las fuerzas peruanas hunden este submarino. Para que no queden manos de Chile. Exactamente. Entonces, esa historia me pareció sumamente interesante en términos de, bueno, quién lo construyó, cómo se construyó, estamos hablando de una época en donde todavía el concepto del submarino era muy precario, o sea, basta recordar, por ejemplo, lo que pasó en Chile en 1866 con el Flash, que se pierde, se hunde en la bahía Valparaíso, y es uno de los primeros intentos de generar estos vehículos sumergibles. Entonces, me pareció que esa es una historia súper interesante de contar en esta compilación de relatos. Estamos con Francisco Chilin y Alberto Rojas, dos de los autores de Pacífico, Historias de la Guerra. Uno podría pensar que, y yo lo pensé en un momento dado, y cuando me puse a leer el libro, automáticamente lo descarté porque no tenía nada que ver lo que había pensado. Uno podría pensar que escribir un cuento basado en lo que uno conoce de la Guerra del Pacífico va a tener un mínimo de investigación histórica porque básicamente tú podrías armar una historia entera sobre la base de un hecho ficcional y hacer referencia a sucesos que tienen que ver o los trasladas a la época. Pero, por ejemplo, en el cuento de Juan Cristóbal Guarelo, que es una, llamémosla así, para no hacer spoiler, es una visión alternativa de Arturo Prat. Como una ucronía. Claro, como una ucronía, exactamente. Una visión alternativa, un concha factual de Arturo Prat. Tú ves el cuento, y el cuento hace un montón de referencia a cosas que, perfectamente, si es que no están correctas, uno podría decir, perdóname, pero no existían en esa época esos corrajos que tú mencionaste, no existían en esa época esa casa que tú mencionas que tenía una cuestión particular. Cuando tú hablas de las haciendas o cuando tú hablas de las producciones de las cosas, esas cosas no funcionaban en esa época, no. Y efectivamente tú tienes que hacer una investigación para que la ambientación del cuento, por muy ficcional que sea, tenga sustento en la historia, digamos. Así es que yo creo que, ¿cuánto les toca investigar antes de imaginarse el asunto? Yo te diría que este tipo de relatos exige, aunque sea ficción, exige una investigación previa. Exige meterse en los antecedentes y ser lo más fidedigno posible en torno a los personajes de la época, las costumbres, las vestimentas, el tipo de uniforme, ese tipo de cosas. Porque en el fondo tú necesitas transportar al lector a esa época, a ese lugar. Y siempre va a haber alguien que sepa más que uno, probablemente, y que diga, no, es que esto no fue así. Entonces el trabajo tiene que ser muy en serio, muy minucioso, es un trabajo de investigación periodística. Hay, no sé si ustedes han visto esa polémica que se ha generado a raíz de los libros de Varadito, los libros de Carlos Chomben y todo, entre los historiadores salen y dicen, oye, perdona, pero eso que están escribiendo ellos no es historia. Aquí en este caso, como son cuentos, probablemente esa no va a ser la discusión, pero igual me imagino que alguien se va a dar la tarea de empezar a repasar, a ver cuánto de historia hay y cuánto de ficción hay. Es verdad eso, pero sabéis que, primero, hay kilos de investigación por debajo, pero hay algo muy curioso. A mí una vez me contactó por una novela anterior que se llama Los Héroes, que también publiqué por la edición S.B. Era algo así como un historiador de la escuela militar de Chile. Y me dice, oye, quisiera contactarte porque tú das información sobre un familiar que yo tengo en tu libro, o sea, un familiar que yo reconocí en tu libro y lo estoy buscando hace mucho tiempo. Y le tuve que decir, me lo inventé todo, no tengo ninguna información sobre tu familiar. Y es porque, en el fondo, uno cuando investiga este tipo de temas, básicamente se mete en la época. De tanto estar leyendo crónicas, viendo fotos, leyendo partes de guerra, de alguna forma todo proceso ficcional, si está de alguna forma bien hecho, penetra y pareciera que es también historia. Y también hay que tener en cuenta otra cuestión que los historiadores, entre comillas, oficiales, no advierten. Y es que la historia oficial, como tal, sigue siendo ficción. Por una cuestión muy sencilla. Ellos tienen que tomar datos, que son datos duros, que todos podemos conocer, pero de alguna forma los ordenan, los reordenan, y los transmiten de una forma determinada. Y eso es una construcción. No es en modo alguno una objetividad historiográfica. Así que... Tienes toda la razón. Estamos conversando con Francisco Chilin y con Alberto Rojas, dos de los autores de Pacífico, Historias de la Guerra, ediciones B. Ahora, a ti te tengo que preguntar una cosa en particular, Francisco. Porque la historia de Chile, según me la contaron a mí, y según se la contaron a mis hijos, la historia de Chile respecto de la Guerra del Pacífico, descrema episodios que no nos gusta mucho asumir. Por ejemplo, como fue en la realidad la invasión de Lima. O la batalla de Chorrillos, que tú la cuentas. Porque uno básicamente se va a las fechas, se va a las grandes batallas, se van a los héroes propios, pero no cuenta crímenes cometidos por uno, por el país, o cosas que no tienen que ver. Y sin embargo, tú eres bien crudo en lo que es la batalla de Chorrillos, y hablas en primera persona desde alguien que sabe, que está consciente, que lo que hizo es lo que hoy día sería el equivalente a un genocidio. Básicamente es un caballero que habla desde el presente, recordándose pasado, y él narra cómo siendo niño tiene que ver esta masacre en la que él participa en ningún momento se excluye, aun cuando él no mata a nadie. Es un niño que es muy malo para la guerra, y que desde ese momento en adelante, desde esa masacre, se quiebra completamente como persona, y es obligado a saltar a la adultez inmediatamente, instantáneamente. A mí en el fondo me llaman la atención esos episodios, en la otra novela también tomo episodios donde los chilenos no quedan bien parados, porque en el fondo siempre se me contó en el colegio, y en todas partes, que el ejército chileno es el más valiente del mundo, y que es el mejor, y que los peruanos son muy malos, y que los bolivianos son muy malos, y que el ejército chileno es el bacán. Y yo decía, una persona en una guerra, igual tiene un monstruo por dentro, una oscuridad muy fuerte, y si te están entrenando durante toda tu vida para obedecer órdenes y hacer cosas quizás por las cuales no estás de acuerdo, de alguna manera te quiebras como sujeto. Y me parecía muy interesante narrar esos periodos oscuros de la historia de Chile, porque justamente es lo mismo que podría decir Baradit con sus libros. Son cosas que no nos han contado y que de alguna forma constituyen lo que nosotros podríamos llamar como la tradición del país, o cómo se construyó el país. Y cuando tú ocultas esas especies de historia, te falta diálogo. Te falta diálogo para poder construir tu cultura, de alguna forma. Mira, yo acabo de terminar de leer un libro excepcional de un periodista norteamericano que se llama David Wood, y el libro se llama en inglés Moral Injury, que es la herida moral. Y la herida moral está definida más o menos como en el ejército, básicamente en Estados Unidos, el concepto de herida moral está referida a las cosas que los soldados norteamericanos estuvieron obligados o se vieron involucrados en tener que hacer, torturar a alguien, en guerra, en situaciones de guerra, en torturar a alguien, matar niños en un aplastamiento de napalm masivo. Todas las cosas que a ellos les habían educado que no se podían hacer. Y por lo tanto se produce un choque entre lo que tienen que hacer y lo que ellos les han enseñado y ellos enseñan a sus hijos que no hay que hacer que esta cosa... Y se les produce un choque muy fuerte. Y yo leyendo el libro, el cuento tuyo, me imaginaba cómo se producía, porque el protagonista es bien culposo. Sí, cómo vivís después de eso. Cómo vivías después de eso. Cómo tú justificas eso. Y uno entiende por qué en Estados Unidos me tocó convivir con alguien que había estado en la guerra de Vietnam. Les cuesta tanto hablar del tema. No hablan del tema. Se cierran del tema. Tú les preguntas, oye, ¿tú estuviste en Vietnam? Sí. Prefieren no abordarlo porque yo me imagino que debe causar un choque. En el caso nuestro, eso a nivel escolar lo sublimamos por la vía de enseñar básicamente la historia desde el punto de vista que no le lleva sangre, digamos. Mucha sangre. Lo que pasa es que eso es bastante... Roberto Rojas. ...cuestionable y relativo. O sea, ninguna guerra se gana sin muertos, sin heridos. Uno sabe que una cosa son las órdenes que se dan y otra cosa es lo que pasa en el campo de batalla, en el fragor de un combate, incluso a veces cuerpo a cuerpo, y en donde a veces lo que está en juego no es la patria, el honor, sino la propia vida. Entonces, yo creo que hemos perdido de vista que todas las guerras, bueno, en este caso Chile gana la guerra del Pacífico, son guerras que son cruentas, que son crueles, que dejan heridas, y lo que pasa, yo creo, es que en el fondo hemos ido avanzando a un tipo de guerra y a un tipo de cobertura, además, de los conflictos bastante más asépticos de lo que era antes. Y de hecho, si tú piensas, por ejemplo, en todo lo que es el uso de drones, que en el fondo son pilotos de combate ubicados en una cabina probablemente en el desierto Nevada operando estos aviones artillados, robots, ¿no es cierto?, en Pakistán, en Afganistán u otras zonas. Y ellos tienen una vida que de algún modo se quiebra entre esa función y su vida normal. Hace algunos años leí un artículo estupendo de New York Times que se llamaba Matar de 9 a 5 y queda la historia de uno de estos pilotos de drones que en la mañana se despedía a su señora, dejaba a los niños en el colegio, se iba hasta base en las afueras de la ciudad de Las Vegas, se instalaba en la cabina y durante todo el día realizaba operaciones de vigilancia o de ataques, qué sé yo, y después al final cerraba eso y se volvía a la casa. La sensación de que se está creando una especie de guerra aséptica y que en el fondo ya la guerra se deshumaniza, se convierte en un videojuego es algo que está súper instalado en este minuto. Y por eso quizá chocan tantos relatos reales de conflictos del pasado en donde efectivamente la gente moría y había atrocidades bajas dentro de la población civil. Pero si tú quieres llegar a ese punto tienes que ver una película excepcional que se llama Enemigo Invisible en castellano y se llama Eye in the Sky en inglés con la Helen Mirren que es excepcional porque te despelota todo, te altera profundamente la situación, no voy a contar la película por cierto, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con qué tan burocrático tú transformas algo que es brutal, que son decisiones de vida o muerte que involucran personas y que tú de alguna manera esto lo miras desde una distancia gigantesca, es como cuando tú vas a jugar, quizás, lo digo porque mis hijos nunca jugaron a la guerra, pero cuando tú tienes estos videojuegos donde el objetivo es matar al enemigo, da la sensación de que la muerte y la guerra y el enemigo no es tan cruenta. El juego de Hélder hace eso o algo así, es una peli de un niño que juega videojuegos y en realidad está matando personas de verdad, es una película de ciencia ficción, la perigia de esa película. Bueno, Pacífico, historias de la guerra, se llama el libro, ustedes conocían, se conocían anteriormente los autores de los cuentos, Sí, nos conocíamos de reuniones anteriores, yo conocía a Carlos Tome, conocía a Francisco, a Pat O'Hara. ¿Juan Cristóbal no lo conocía ahí? Es que yo había estudiado con Juan Cristóbal. Ah, ya sé, ¿y se juntaron o fue individual la misión? No, cada uno presentó como un abstract de la idea que quería desarrollar a Patricio O'Hara y que evidentemente ahí se preocupó de que no se repitieran temáticas o que no hubiese topes entre una historia y la otra y a partir de ahí se fue armando este proyecto. Y en el caso de los autores que son peruanos, ¿tuvieron contacto o no los conocen? Ayer conocí a uno, pero no, ¿a quién conociste? A Cortázar. Ah, a Juan Carlos Cortázar. A aquel video acá en Chile. Ah, ya, ya porque, y ustedes leyeron los cuentos de los peruanos y tienen más o menos la misma aproximación que nosotros o ellos lo miran desde una posición distinta. De alguna manera nosotros decimos que ganamos la guerra y ganamos la guerra y obtuvimos territorio, por lo tanto, la mirada nuestra eventualmente podría ser una mirada mucho más victoriosa entre lo que ella. ¿Cuál es la mirada de los peruanos? Yo te diría que en este caso es más bien la mirada de un narrador, de un narrador de literatura. Es más paródico. Yo no diría que en este caso existe como el juicio del historiador, porque los historiadores sí tienen ese juicio. O sea, es como el historiador peruano dice nosotros fuimos los más valientes, el boliviano también, el chileno también. Yo te diría que aquí incluso se problematiza que la guerra es un sinsentido, un destructor del espíritu humano, como diría Miller. Y que en el fondo no existe esa cuestión patriótica o nacionalista de decir yo gané o yo fui más valiente. Más bien, yo te diría que todos están diciendo nos vimos metidos como seres humanos en un evento que no teníamos idea que estaba ocurriendo. Tú sabes que el concepto de patria es muy tramposo. Te dicen que la patria es lo tuyo, es tu familia y en el fondo hay un montón de intereses económicos por el cual te mandan a una guerra. Entonces, básicamente se da en ese contexto. No vi tanto el yo fui el más bacán como se podría decir en la guerra, sino vi más esta guerra es un absurdo. Eso lo vi mucho más en los cuentos. ¿Cuál es la novela anterior que tú mencionaste que habías hecha? Los héroes. Los héroes, porque están preguntando acá cuál era la novela. ¿Ayuda el juntar personas de distintas nacionalidades que han estado en conflicto y de alguna manera pedirles que hagan un trabajo común? ¿Se aprende algo? ¿A nivel de autor? Sí. Por ejemplo, yo lo pensaba un poco alargando la pregunta anterior. históricamente estuvimos en situaciones opuestas. Totalmente opuestas. Termina esto con la invasión de Lima por parte de los chilenos, con la consecución de territorio. El otro país tiene probablemente cicatrices que los peruanos entienden perfectamente bien como también la entienden los bolivianos. El que haya un libro con historias donde se sumen genera a tu juicio una mirada más integral de lo que pasó o por el hecho de hacer ficción no necesariamente trae ese propósito. No, yo creo que sí. Yo creo que es un aporte el hecho de tener voces de distintos países. Probablemente faltó la voz boliviana, a lo mejor en un segundo tomo. Yo creo que eso enriquece la mirada a la distancia que se hace de este conflicto porque para ir no para mal de una u otra manera el destino de estos tres países en conflicto, Chile, Perú y Bolivia quedó unido a partir de este conflicto y hemos visto que en Chile la mirada que hay en torno a la guerra del pacífico como dices tú es la del país vencedor pero es una mirada de repente que se queda solamente en los datos en el 21 de mayo en ese tipo de cosas. Tengo la impresión de que en Perú y Bolivia la guerra del pacífico sigue mucho más viva que en Chile en términos de cómo lo siente la ciudadanía de cómo se recuerdan esos episodios y que se mantiene vigente y a partir de eso yo creo que es tremendamente valioso que haya autores en estos tres países dispuestos a abordar este episodio a través de la historia a través de un personaje a través de de cómo se relacionaron o cómo se van a relacionar estos países yo creo que ese es un trabajo muy valioso y que los escritores tienen tenemos un rol ahí importante. Además hay una hay una potencia que tiene hay una potencia que tiene la literatura y es que por un lado no es suficientemente oficial no es una verdad por lo tanto no tiene el peso si yo digo en un libro voy a matar un presidente eso no va a ocurrir nadie me va a venir a juzgar y por lo mismo como puede decir cualquier cosa tiene tiene un interés para el público mayor y eso hace que genere aperturas en temas que son súper cerrados a mí me parece que cada vez que se que sale a la luz la guerra del pacífico es más bien por conflicto de intereses económicos y políticos y un poquito para publicitar el odio entre los países creo que les conviene a ciertas esferas de poder que existe esa tensión me parece que al contrario la narrativa aun cuando pueda ser muy cruda aun cuando pueda ser profunda en su juicio me parece que más genera aperturas y diálogos que su contrario que son los discursos oficiales que tienen consecuencias llamémosle judiciales directas estamos hablando de este libro pacífico historias de la guerra Juan Carlos Cortázar Juan Cristóbal Guarelo Patricio Jara Alejandro Negra Alberto Rojas Francisco Chilin Carlos Tromben hablan en voy a decir una cosa que tiene el nombre de la radio pero que me parece muy cítica cuando las personas dicen en clave hablan en clave de cuentos ya cuentan cuentos basados en la época histórica de la de la guerra del pacífico hubo cosas en la investigación que ustedes pensaron que eran de una manera y descubrieron que era de otra en mi caso un poco un poco sabes que la mayoría no tienes que investigar la talla de churrillos si es que primero no hay solo que quedarse con no solo hay que quedarse con la visión chilena el peruano tiene varios datos el porque ellos fueron de alguna forma los masacrados en ese momento y de alguna forma sabes que me fijé que todas las crónicas chilenas venían también de una esfera política o de una de una posición política determinada por lo tanto todos los juicios que se emiten los hechos están concretos pero los juicios que se emiten sobre lo que pudo haber pensado una persona sobre cuál era la intención de la otra persona son completamente uno puede estar completamente en desacuerdo son interpretaciones en el fondo y desde ese punto de vista es súper enriquecedor para poder escribir este tipo de relatos no quedarse solo con la versión de los cronistas chilenos que casi siempre te dejan al chileno como un héroe como un un tipo muy valiente es también súper bueno saber qué pensaba el cronista peruano de alguna forma para poder meterse en las cabezas de esos personajes y que salga un texto verosímil que salga un texto que sea creíble de alguna forma yo te diría que una de las cosas que más me llamó la atención es que por ejemplo figuras como Baquedano o Patricio Lynch que están digamos después de la caída de Lima después de la invasión chilena una de las cosas que vi permanentemente en las cosas que revisé es el interés que tenían muchos oficiales generales por volver rápidamente a Chile después de de esta de esta victoria básicamente porque en el fondo a medida que iban volviendo querían recibir los honores se recibió con una banda en Valparaíso las autoridades y mientras más se demoraban las tropas en volver cada vez la recepción era más pobre era un poquito menos ruidosa exactamente al final los que llegaron último no recibió nadie en Valparaíso ni en ninguna otra ciudad como que hubo después del triunfo militar hubo un frenesí por volver para ser reconocido acá en Chile por eso y eso que que la victoria fue nuestra sin duda calcula tú que cuando siempre yendo a las películas y a pesar de que la película que te voy a mencionar es una película de alta entretención pero la base de Rambo es el retorno de Vietnam de este guerrillero pero cuando ha perdido la guerra claro y cuando por lo tanto el ninguneo el desconocimiento la invisibilidad el no me acerco mucho a ti es enorme imagínate como lo deben padecer las personas que salieron misteriosos y cuando ya les toca llegar de vuelta nadie los pesca exacto y muchos volvieron mutilados hay hartas fotos de personas mutiladas que dicen y no les dan pensión les dan como una asignación pequeñita y mueren en el olvido es como ahí se acuña la idea del pago de Chile en términos de que las tropas que volvieron ya hacia el final prácticamente quedaron en el olvido sin ningún tipo de ayuda incluso no sé las mujeres que participaron del conflicto muchas de ellas también quedaron africantes en el olvido desprovistas de cualquier tipo de ayuda por parte del Estado el libro es pacífico historias de la guerra Juan Carlos Cortázar Juan Cristóbal Guarelo Patricio Jara Alejandro Negra Alberto Rojas Francisco Chilin Carlos Tromben muy entretenidos los cuentos los felicito porque fue una buena idea y estamos regalando dos de estos libros pero no logro ver en la pantalla Luis Iturrieta es uno de los ganadores y María José Pizarro es la otra ganadora ya saben los tienen que venir a buscar aquí en Radio La Clave Los Nogales 741 nos vamos que les vaya muy bien no te escucho nada sé que me están diciendo algo pero no escucho nada tengo que terminar siempre con Cheraton se me olvida siempre y eso que es tan rico el branch familiar en Cheraton Santiago desde este domingo todos los domingos de 13 a 16 horas ven a conocer el branch familiar de restaurant en el CIT con espumante y bebidas gaseosas ilimitadas juegos y menú especial para los más pequeños branch familiar en Cheraton Santiago momentos sabrosos y entretenidos para disfrutar descuentos para socios Star Club más información al 222-335-1000 o en cheraton.com slash es ahora sí me voy al branch chao chao Pro Vida cambiamos para mejorar tu canción presentó con